¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos hoy por un nuevo video para el canal. En este caso son algunos trucos de cómo ganar rápidamente en duelo de escuadras, en clasificatoria, para que puedas sumar esas estrellitas y puedas llegar rápido a heroico. Si en esta nueva temporada, como pueden ver, yo estoy en heroico. Así que nada, no olviden dejar su like por favor gente, compartir el video, suscríbanse. Y bueno, vamos ahí a explicarle paso a paso, por favor, mírase todo el video completo. Sí, vamos para ahí cracks. Y bueno gente, el primer truco va a ser aquí gente en Capstone, el cual vamos a ocupar solamente 3 paredes glue, solamente es suficiente con 3 paredes glue. Si tienes más es mejor, pero con 3 es suficiente creo yo. Gente, quiero aclarar que el fin de este video es para que tú mejores y quieras ganar en duelo de escuadras. Así son trucos, el cual te va a apoyar a ganar cada estrellita, para que llegues rápidamente a heroico en duelo de escuadras. El primer truco es aquí, en esta casita, poner una escalerita, sí, es una escalerita ponerlo, las 3 hielos, y ahí como podemos ver en el video, son una escalerita, nos subimos para poder subir el techo, ya que como sabemos, varias de las personas se campean en el techo de frente, o nos esperan con granadas, o minas, perdón, granadas, bombas de humo, o arma de corta o larga. Y nada, ahí nos ponemos bien en el último hielo y saltamos, nada, saltamos, saltamos, y como pueden ver, ahí tenemos la ventaja de los dos lados. De ahí, gente, esto es más que nada para mostrar a dónde podemos disparar, podemos disparar al techo del frente, al techo de la izquierda, muchas veces nos campean en los techos, bueno, podemos disparar a todos lados, así que también podemos espaldear, podemos apoyar a nuestros compañeros desde larga la distancia. Gente, háganlo que les va a funcionar, le pegan desde ahí, apuntan a la casa del dentro, al lado izquierdo. O sea, como pueden ver, tienen el ángulo amplio para dar a todos lados, y también tienen la casa para cubrirse, o sea, se pueden agachar y se cubren nada más. Así que ahí, como pueden ver, ahí, listo. Lo que hago simplemente es, me pongo del otro lado y uso la casa como barrera, ya no gasto paredes, no gasto nada. Y para bajar gente, simplemente con saltar, creo que se baja solamente 20 de vía, o 50 de vía, nada más gente, y con alock te recuperas toda la vía inmediatamente. Y bueno, simplemente es rushar, y tú desde arriba puedes decir a tus compañeros que ellos también rushen, decirles que ellos avancen y ataquen gente. Ese es el primer truco, pónganlo en práctica a gente, yo sé que les va a funcionar, pero siempre y cuando recuerden esto, que haya comunicación entre equipos mismos. Como en comunicación, todo se puede ganar gente. Así que nada, vamos a hacer un truco. Bueno gente, acá van a hacer un truco gente, es aquí en Gatulistiva, el cual necesitamos solamente un arma de larga, y si quieres el otro arma de corta o un francotirador como tú lo querías más conveniente. Lo que vamos a hacer es gente, plantarnos en una casa, el cual no es la que todos nos esperan, o sea, toda la mayoría nos esperan de que nos plantemos en la casa L, pero no gente, yo les recomiendo plantarse en esta casa. En esta verde tienes un mapa ampliado, el cual lo puedes dar al medio, a la izquierda y a la derecha. Si es posible, uno de los compañeros que se plante, así como mi compañero al lado derecho de la antena, así tienes todos los ángulos cubiertos. Y tú puedes cubrir la izquierda y la derecha y en el medio. Y bueno, como pueden ver, le rushan a la casa L, tú desde la recencia puedes cubrir, puedes romper hielos, puedes golpear, dejar dañados, puedes enfrentarte a larga distancia, como lo creas más conveniente gente. Como pueden ver, yo hoy agachado, no tengo necesidad de gastar hielos, si me pegan me bajan solamente de 15 o de 20, y de ahí lo máximo gente, porque sabes que tú tienes la ventaja, porque a ti te cubre la casita, en cambio a ellos se les cubre solamente una pared, al cual tú también lo puedes reventar. Ahí como pueden ver, lo tumbé a uno, tienes la ventaja de todos, tienes la ventaja también, si te logres espaldear, pones una pared, ahí le pegan, o tú mismo le pegan, y ahí me pongo a rematar una gil, pero nada, usen la gente, como pueden ver, ahí empiezo a golpear un poquito, usenla, le va a funcionar, y ahí viene gente, ahí le empiezo a golpear de todos lados, usen la gente, o sea, practiquenla, recuerden que no le va a salir toda la primera, sino que practiquen, entonces practiquen la gente, ¿sí? Bueno, bueno gente, este truco de aquí, más que nada, en Mars Electric, va igualmente con arma de larga, y con una pared, con una pared de arma de larga, y bueno, esta bomba de humo, que sé que la usen la gente, le va a funcionar, así no les ven para donde se mueven, aquí gente, más que nada, les pongo el hecho, de que se tienen detrás de esto, así cuando les rusian por el lado izquierdo, o por el medio, tú puedes acercar tus cuadras, así que, no rusian por el medio, no rusian por la derecha, o no rusian por la izquierda, tú puedes avisar, si recuerden eso, con comunicación, vas a ganar todo, y también puedes cubrir las espaldas, a los que están en el lado de atrás, o sea, les puedes cubrir, a ver si nadie los logra espaldear a ustedes, y nadie logra afectar a nada gente, como pueden ver, yo estoy ahí cubriendo el lado izquierdo, y también el lado del medio, y ahí vi a uno, le empiezo a pegar, no pude, le empiezo ahí a bajar, lo bajé, vieron gente, que desde ese lado, puedes hacer todo, y si hay gente por la izquierda, bueno, te empiezas a jugar el pvp, y luego vienes a avanzar, y todo el tema gente, usenlo, les sé que les funciona gente, vamos para el siguiente truco gente, que tenemos que hacer el video corto, y ustedes, lo puedan disfrutar, y lo puedan poner en práctica, bueno gente, en esta parte del truco, que es en Sendoza, lo único que vamos a usar, es, no necesito en el pared, pero con uno o dos, que siempre para cubrirse, no viene mal, pero arma larga, acá si es necesario, por el tema de que no vamos a plantar, en un techito, donde la mayoría no conoce, si, y podemos pegar a todos por la espalda, muy recolino, muy chido, ribroder, nada gente, aquí simplemente es buscar, este coso verde, bueno este coso verde no, en realidad el otro, el que aquí, es saltar, es encima, y lo hago saltar al techo, si, ahí lo hice un poco de erróneo, para que ustedes puedan ver, lo que voy a hacer, ahora va acá, lo pongo acá, y simplemente es saltar, o sea, saltar al techo, si, ahí como pueden ver, intento, pero acá se lo hago más rápido, para que ya lo puedan ver, como realmente haces, llegos, y saltas, si, ahí bueno, en realidad la gente, lo estoy fallando, ahí saltar, y saltar, listo, y ahí gente, como les muestro en el video, bueno, en lo que le digo gente, solamente es una muestra, así, acá, imagina que hay enemigos ahí, los logras espaldear, logras dar a todos lados, por tu espalda, usa la pared como que te cubres, y disparas a ese lado, pones, perdón, pones pared ahí, y disparas al otro lado, o sea, te va a funilar muy bien, y nada gente, viene el último truco, el cual nuevamente, es un arma de larga, gente, a medio del truco, es arma larga, y pared, lo necesario, para poderte cubrir, nada más, pero la pared, perdón, arma larga, sí o sí, ya que, todos los trucos, es pararse de lejos, y empezar a espaldear, empezar a golpear, empezar a hacer todo, yo confío en ustedes, sé que lo van a hacer, mucho más rápido, que lo hago yo en el video, en el video, como pueden ver, a veces le erro, o a veces lo hago un poco lento, o bueno, ustedes lo puedan ver, es decir, por el lado izquierdo, acá en cloud tower, para lograr tener todo el ángulo, y espaldear, desde el ángulo, empiezas a espaldear a todos lados, disparas ahí, disparas a la casa, disparas atrás, disparas adelante, este ángulo es muy bueno, mientras tu escuadra va ruchando, tú desde atrás, espaldeas, viste, ese gente, si ustedes, no lo armen a gente, es porque te hacen una simulación, nada más, sí, eso más que nada, es para que hagan la simulación, espero gente, les haya gustado el video, no olvides dejar su like, eso sería todo, pónganlo en práctica, así que le va a funcionar, así que van a ganar ustedes, van a ganar los duelos de escuadras, van a ser los mejores, y van a llegar a heroico, nada gente, revienten este video de likes, y revientenlo, dejen su like, comparten el video, y suscríbanse gente, nos vemos, cuídense, chau chau. Chau chau. Chau.